Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo que llegaste de allá? Miguel, una pregunta. Fíjate una situación que me estaba analizando. Otani, lanzando en el último juego, no cumplió con las reglas así a simple vista, ¿no? Tenía que haber un espacio mínimo de tiempo para lanzar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pudo lanzar Otani? Bueno, mira, el reglamento es claro en un sentido porque te dice que un lanzador que lanza 50 lanzamientos o más necesita cuatro días de descanso. Porque acuérdate que el reglamento no es por prohibición de participación, sino con el espíritu de la protección del jugador. Por lo cual es que muchos de esos jugadores no están en condiciones óptimas. Entonces, ¿qué pasa? Otani picha en Japón. Lo cual es una hora diferente a los Estados Unidos. Una hora adelantada. Entonces, el baja Estados Unidos, donde la hora está atrasada. Entonces, ¿qué pasa? Había que ir al reglamento y saber cuál es la hora que le califica. Porque imagínate que sean 12 horas de adelante. Es sábado en Japón, pero es viernes todos los Estados Unidos. No ha cumplido el periodo del reglamento en la división donde estamos jugando. Entonces, hubo que ir al reglamento y ver cuál de las zonas verdaderamente le convenía. Y entonces, basado en el reglamento, basado en el espíritu de la regla, que es la protección física y el descanso del propio del atleta. Dijimos, ok, pero el pichoso hace cuatro días en Japón. Y hoy en Japón es sábado, aunque aquí sea viernes a los Estados Unidos. Entonces, le aplicaba la regla de Japón, que es algo que se va a aclarar. Porque es verdaderamente algo que puede pasar a colación con muchos otros países. Imagínate que lo hagan algún día en el Polo Norte, vamos a suponer. Y se jueguen juegos allá. Y esa gente baja en la división de Miami, que es otro completamente diferente. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las dos reglas se le aplica? Son de las cosas interesantes que trajo este plazo. Por ejemplo, usted decía la parte extraordinaria que trae el jugador como Bogotáneo.